¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos en Honkai Star Rail y sí, después de especular bastante sobre si Cisne Negro iba a tener problemas de energía por su alto coste de requisito en la ulti, les puedo informar que sí, efectivamente, se logró, le bajaron el coste de la ulti. Pero, eso no significa que ya todos los problemas se arreglaron, porque ya lo veremos un poquito más adelante, pero aún seguimos teniendo varios problemas con el coste de ulti de Cisne Negro, pero hay que decirlo que mejoraron. Y vamos a verlo ahorita, vemos que actualmente Cisne Negro pasa a tener el mismo coste de energía que Kafka, Girenfei, Zampo y Luka, no, porque Luka sí pasa a ser ahora el personaje con más alto coste de energía con 130 y los demás con 120. Cisne Negro bajó ya 10 puntos de energía, lo cual es súper positivo, porque ya sabíamos que era prácticamente una ulti cada cinco turnos, lo cual era una locura. Y en este caso ya con 120 energía ya podemos ser mucho más manejables con el coste de energía en Cisne Negro, aunque aún a pesar de eso tenemos problemas de energía, pero lo hablaremos un poquito más adelante, como veremos. Ahorita tenemos varias cosas, de hecho, crean, batallé bastante, es que Cisne Negro me rompe la cabeza, no por cómo funciona, sino porque cada cambio que le hacen es un textaco que hay que andar leyendo, y hay que andar traduciendo, y hay que andar viendo a ver si tiene un cambio, si no tiene un cambio, si solo es un cambio de texto, si tiene algo escondido ahí. Pero bueno, ya hicimos la tarea, ya vamos a hablar de Cisne Negro, por cierto, también hubo cambios en Sparkle. Perdón, yo sé, hasta me duele decirlo, Sparkle, pero tenemos cambio también en Sparkle, tenemos este, hay algunos cambios que vamos a hablar después, pero en este video vamos a hablar de Black Swan y de todos los cambios, y bueno, vamos a ver primero los cambios y luego hablaremos de los problemas de energía que aún tiene Cisne Negro, pero cómo lo podemos solucionar, cómo los podemos manejar, pero eso lo veremos ya en la parte, en la última parte del video para que se quede. Pero bueno, vamos a ver primero también qué otros cambios tuvo Cisne Negro, que algunos son interesantes, algunos son meh, pero ahorita vamos a verlos. Primero, el ataque básico, el ataque básico prácticamente se mantiene exactamente igual, sigue funcionando igual, mete una carga de sacramento y si tiene algún dot diferente, puede meterle otra carga de sacramento por cada dot diferente que tenga. Sigue funcionando exactamente igual, déjame tomar un poquito de agua. ¿Qué es lo que le cambiaron? Simplemente que, pues el texto, simplemente alguna palabrita, como, de hecho, si vieron las palabritas rápidamente, los cambios rápidos, casi prácticamente hice exactamente lo mismo, simplemente que cambie una palabrita por otra para que se entienda mejor el significado, no sé si en inglés a lo mejor cambie mucho el significado, pero bueno, una palabrita que otra para que se entienda mejor, pero sigue funcionando exactamente igual. En la habilidad básica no tenemos ningún cambio, al menos que yo pudiera encontrar, aunque sí, así hay que decirlo, que no hubo una exacta traducción a inglés en una página que se llama Hakushin, que me parece que se usa mucho para ver los cambios de las betas, pero, este, al menos en, en, donde yo reviso lo, es, en, donde yo reviso Kensen Honey, todo parece exactamente igual, así que no tenemos cambio en la habilidad básica. La habilidad definitiva, eh, me parece que tampoco tuvo ningún cambio, eh, no, no tenemos ningún cambio en la habilidad definitiva, tampoco tuvimos ningún cambio. Aquí, en el talento, me parece que simplemente tuvimos un cambio en texto, más de lo mismo, simplemente cambiaron alguna palabrita aquí y allá, pero, al final de cuentas, sigue siendo exactamente lo mismo el talento, este, que cada que el enemigo recibe un 2 al comienzo del turno, tienes, este, gana sacramento, el daño de sacramento sigue igual, el multiplicador que gana por cada carga de sacramento sigue igual, este, las cargas se quedaron en 50, en 50 veces, en 50 cargas, el nerf que ya habíamos visto en video, en video anterior también sigue exactamente igual, este, y prácticamente todo sigue igual, también el, 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 las bonificaciones dependiendo de las cargas sigue exactamente igual, así que no, aquí solo tenemos cambios en texto otra vez, o sea, imagínense chutarse todo, el mucho texto de, de todo esto simplemente para ver que no hubo gran cambio, más que simplemente, eh, 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 una mejor escritura para que se entienda mejor, pero, meh, bueno. En la técnica, me parece, ah, en la técnica también tuvimos cambios en texto, nada relevante, sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo exactamente lo mismo, eh, creo que lo único relevante que les puedo comentar aquí en la técnica, es que, eh, en gameplay, en otro nuevo gameplay, que, este, que también es, es, se está filtrado, eh, esta técnica provoca que se pongan cuatro cargas, la última vez que los que les había visto, que les había comentado sobre esto, eh, se había visto que, que la técnica hacía que, hasta un máximo de tres cargas había visto en este gameplay, bueno, en este, en este otro gameplay que vi, este, logra ponerle cuatro cargas a los enemigos, recordemos que cuando usamos la habilidad, este, les digo, cuando usamos la técnica, al entrar en combate, eh, tenemos una probabilidad de 150 de infligir sacramento, eh, al enemigo, a todos los enemigos, y, eso se reduce a la mitad, se vuelve a intentar aplicar, si se le vuelve a aplicar sacramento, se vuelve a reducir a la mitad, se le vuelve a intentar aplicar sacramento, y así sucesivamente, hasta que ya no se puede poner, eh, habíamos visto que con tres, que se habían puesto solamente tres, que no era, eh, parecía muy interesante, pero solo habían te había puesto tres cargas, en este caso, este, se ve que le logra poner cuatro cargas de sacramento con la técnica, así que, interesante porque, eh, interesante porque, bueno, cuatro cargas ya es alguito, ya no nos faltarían tres cargas, para poder tener la siete de la bonificación, para bajar la, este, la, la defensa del, de este, del rival, para penetrar, para hacerle penetración de defensa con el DOTA, así que, interesante, interesante la técnica, que pueda poner más cargas de la que yo pensaba, yo pensé que el tres era el límite, pues, bueno, parece que puedo poner hasta cuatro cargas, eh, en rastros, ok, aquí, el rastro de Ascensión 2, simplemente cambia el texto, nada relevante, sigue siendo exactamente lo mismo, el rastro de Ascensión 2 tiene algo súper bueno, pero muy, 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 muy bueno, porque le agregaron un pedazo de texto, que incluso todavía en las páginas no se refleja bien, pero, eh, en Honey, en chino simplificado, ya sale el texto, y dice este nuevo texto, en la parte de ese, no dice nuevo, dice, cuando un enemigo entre en combate, tiene un 65% de probabilidad base de que se le inflija una acumulación de sacramento, ¿por qué esto es bueno? Porque simplemente, eh, eh, aseguras que desde el inicio, desde la salida del enemigo, da igual si estás en el salón olvidado, cuando de repente matas a, a, a una oleada de enemigos y sale la siguiente, o en el, en pura ficción actualmente, que salen, y salen, y salen, y salen enemigos, ya te aseguras que, eh, en cualquiera de los dos modos de juegos, siempre todos los enemigos van a tener sacramento, por lo cual ya tienen el 2 de aplicado, sí o sí, eh, desde, desde su existencia del enemigo, así que esto está excelente, es, eh, simplemente lo único que cambia, la parte de abajo sigue siendo exactamente igual, que le, que, cuando el objetivo recibe, este, 2 de un ataque del aliado, y un 65% de probabilidad, bla, 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 eso sigue exactamente igual, pero este pedazo nuevo del texto está excelente, porque, eh, incluso en pura ficción, que no me parece que, que, que Black Swan sea el mejor personaje para pura ficción, pero incluso en ese, en ese modo de juego, eh, ella va a brillar bien, o ella va a flijar bien, porque todos los enemigos van a tener 2 siempre prácticamente, obviamente, obviamente, ya sabemos que necesitamos mucho acierto de efecto, para que esto se aplique, pero, eh, eh, prácticamente lo vamos a tener, porque necesitamos como 120 de acierto de efecto, si no me equivoco, en Cisne Negro, para que todo funcione, así que, meh, es un requisito que tenemos que cumplir, sí o sí, así que, meh, eh, siempre se va a aplicar, y, bueno, este, este pedazo de texto es muy bueno, y excelente en, eh, en el modo de juego, por ejemplo, de pura ficción, en donde vamos a asegurar que siempre tengan 2 los enemigos, y, si la llevamos con Kafka, obviamente, vamos a explotar esos 2, así que, está bastante, bastante bien, eh, en, en el otro rastro no tuvimos ningún cambio, y en los heliodones tenemos cambios, tenemos cambios en la E2, anteriormente habíamos tenido que simplemente un pequeño cambio de texto, en este caso, eh, el efecto sigue siendo exactamente el mismo, pero, ahora, cuando el enemigo es derrotado, en lugar de que le dé 5 cargas a los enemigos adyacentes, le da 6 cargas, en lo cual está bastante, bastante bien, porque es una carga más, simplemente estamos a una carga de, eh, que tengan las 7 cargas, eh, para que le hagamos penetración de defensa a los enemigos con este sacramento, así que, bastante, bastante bien, este, eh, eso que le voy a alimentar una pequeña carga, aunque realmente relevante, tampoco es. También tenemos cambios en la E4, simplemente en cambios de texto, así que no tenemos aquí ningún cambio, en la E6 parece que sigue funcionando exactamente igual también, así que no tenemos aquí cambios relevantes, simplemente la E2 es la que cambia, y aumenta de 5 o 6 cargas, lo, este, eh, eh, lo que le pasa a los enemigos adyacentes cuando muere el, el, el enemigo objetivo que tenía esa carga. En cuanto a corona de luz, sigue siendo exactamente igual, y bueno, en este caso ya terminamos todo, todo lo que es, este, los cambios, eh, todos los cambios que tiene, eh, Cisne Negro. Ahora, los, eh, los problemas de recarga de energía, bueno, vamos a hablar de ello, vamos a salirnos de aquí, yo creo que ya nos ocupamos esto, eh, esperemos que se, déjenme ver si se está viendo bien, de, estamos viendo todo bien, ¿verdad? Ok, eh, ahora, pasamos de que Cisne Negro tiene 120 de recarga, digo, 120 de costa de ulti, y me van a decir ustedes, bueno, con eso ya se resuelve el problema de recarga de energía de Cisne Negro. Pues, no, pues, Nel, no se resuelve el problema de, de, de recarga de energía de Cisne Negro, porque, eh, bueno, sí y no, porque si tenemos el cono de luz, el de, antes de que comience el tutorial, el cono de luz que nos dieron en el primer evento, me parece, de la 1.1, donde sale, cuando, cuando salió esta Silver Wolf, es un cono bastante excelente, es un, 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 es un súper cono de luz, porque a nivel 5, que nos los, que, que todos tenemos a nivel 5, con los que terminamos el evento, aumenta la, la, el acierto de efecto en un 40%, excelente, porque lo necesita, perdóneme, lo necesita este Cisne Negro, y cuando el portador ataca a un enemigo con, con la defensa reducida, regenera 8 de energía, lo cual ella también lo cumple, porque recordemos que la habilidad básica baja defensa al enemigo, así que, este cono de luz le viene como niño al dedo, es excelente, y si hacemos la, si, si hacemos el cálculo de energía que ocuparía este Cisne Negro, eh, hay que recordar que, con la habilidad básica, gana 30 de energía, más esos 8 de energía que ganaría, gracias al efecto del cono de luz, tendríamos 38, por 3 turnos, tendríamos que tendríamos 114 de energía, eh, y si sumamos los 5, los 5, este, los 5 de energía que nos da la ulti, porque normalmente en la primera rotación no vamos a tener tantos problemas para tener la ulti, la bronca es volver a tirar la ulti por segunda vez, y por tercera vez, y eso, entonces la primera rotación, el ulti nos va a dar unos 5 de energía, ¿verdad? entonces quedamos con 119 de energía, a 1 de energía de tener la ulti, así que, perfecto, maravilloso, sin ningún tipo de problema, pero ahora, ¿cuál es el problema? que, no todos están empezando, no todos ustedes están empezando, eh, desde el inicio del juego, algunos se unieron en la 1.2, en la 1.3, en la 1.4, en la 1.5, a lo mejor son recientes, porque he leído comentarios en los videos en donde hay, eh, algunos de ustedes llevan apenas un mes jugando este, el juego, menos semanas llevan, apenas muy, muy recientes, déjame tomar agüita, así que, este, así que, obviamente, este cono de luz no es opción, ¿y cuál es el problema? de que este cono de luz no, no sea opción, es que es el único cono de luz, con recarga de energía para el personaje de los personajes de Nijilidad, Nijilidad no se caracteriza por tener conos de luz, que sean, este, buenos para la recarga de energía, y me van a decir, porque algunos de ustedes a lo mejor me pueden decir, oye, eh, los, también personajes de armonía, por ejemplo, como Asta, este, personajes como, bueno, aunque esta no sé si tiene menos coste de energía, pero, bueno, en general, Ting Yun, que tiene 130 de coste de energía, este, Ruan May, que tiene, me parece, 130 también de coste de energía, bueno, etcétera, etcétera, personajes, esos tipos de personajes no tienen problemas de recarga, ¿por qué no tienen problemas de recarga? porque ellos, en la, en la vía de la armonía, si tienen conos de luz que les da energía, por ejemplo, en este caso tenemos, este, rueda mecánica, que nos da, eh, en nivel 5, es un cono de 3 estrellas, o sea, desde los conos 3 estrellas tenemos conos que nos dan energía, rueda mecánica nos da 8 de energía, eh, memorias de, memorias del pasado, también a nivel 5 nos da 8 de energía, por cada que atacamos o recibimos golpes, bueno, no, este, este, rueda mecánica nos da cuando atacamos o recibimos, en este caso es solo cuando atacamos, pero igual nos da otros 8 de energía, a nivel 5, eh, y tenemos conos de 5 estrellas, que este nos da 10 de, 10 de, este, 10% de regeneración de energía, el cono de luz de esta, ah, no, perdón, ella nos da 10 de energía en cada oleada, este, el cono de luz de esta Ruan Mei, y, eh, eh, el cono de luz de Bronia, 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 ¿qué dije? De Bronia, este, nos dan, eh, 10 de regeneración de energía, o sea, tenemos hasta 4 opciones de conos de luz, este, para regeneración de energía en la vía de la armonía, pero en la vía de la, de la migilidad, solo tenemos este cono de luz free to play, eh, es el único que nos da energía, es el único en toda la vía que nos da energía, así que si ustedes no participaron en este evento, van a tener serios problemas, ¿por qué? Porque aún teniendo un coste de energía, vamos a verlo aquí con la calculadora, de 120 de energía, recordemos 120, recordando que nuestra habilidad, y eso spameando la habilidad básica de Cisne Negro, tenemos 30 de energía, eh, por 3 turnos simplemente regeneraríamos 90, ni tendríamos un turno más, o sea, más 30 de energía para tener la ulti, tendríamos la ulti cada 4 turnos, lo cual sí es bastante problemático y bastante alargado el periodo en el que no tenemos la ulti, 4 turnazos que no tendríamos la ulti con este Cisne Negro, ¿cómo podríamos resolver este problema? Pues, es sencillo, pero sacrificaríamos algo de poder en el personaje, porque, este, de hecho, si vamos a ocupar ahorita, ya me acordé que sí voy a ocupar el PowerPoint, lo bueno que no lo será aquí, pero, este, ¿cómo podemos resolver ese problema de energía? Bueno, hay que volver aquí a la presentación, espero que todo se esté viendo bien, ¿verdad? Porque, este, no lo puedo ver hasta que revise el video y a ver si nos arruinó todo, pues si no, lo voy a intentar arreglar todo, pero bueno, para que entienda todo. Vámonos a, hasta los ornamentos que usa el personaje, ¿ok? En los ornamentos tenemos, yo les recomendé, este, los, eh, que los mejores para ella van a ser entidad comercial, porque nos da cierto efecto, lo cual lo necesitamos para los 120, que parece que necesitamos de requisito mínimo, para, para Cisne Negro, los 120 de acierto de efecto, nos da 10%, y aparte el ataque aumenta en base al acierto de efecto, lo cual vamos a, esto se traduce en 10 de acierto de efecto, y más 25% de ataque, lo cual le ayuda muchísimo a ella, ¿verdad? Eso, eso es, es un set de, de ornamentos, bastante, bastante bueno, y de ahí al segundo, glamot, ¿por qué? Porque en este caso, estos personajes basados en dots, les, ellos quieren tener la máxima velocidad posible, y el máximo ataque posible, y este te da ataque, y aparte te da daño infligido, dependiendo de la velocidad que tiene, así que está, estos son los mejores, pero bueno, ¿cómo podemos resolver el problema de recarga de energía, de este Cisne Negro, si no tenemos el cono de luz, de, de esta, el cono de luz, del evento de, este Silver World? Pues bueno, tendríamos que sacrificar estos artefactos, y ir, este, ya sea por, este, eh, ay, se me olvidan los nombres, perdón, este, ah, bueno, los, 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 los artilugios que, digo, los, perdón, los, los ornamentos que te dan recarga de energía, los que te dan 5% de recarga de energía, y en la cuerda, este, pasaríamos ahora a buscar una cuerda de recarga de energía, en este caso tengo la de arena rutilante, pero, este, no, no es relevante, está, agarré cualquiera, agarré cualquiera, cualquiera, cualquier cuerda, nomás para que vean las estadísticas que tiene, este, la cuerda, ¿ok? entonces, con una cuerda de recarga de energía, que en el nivel máximo, aquí dice, eh, recarga de energía, nivel máximo nos daría, 19.44 de recarga de energía, y con los ornamentos que nos dan, este, energía, de hecho, ahorita se los voy a poner, me pido una vez, ya que estamos aquí, para que, porque no son nuestros, es que no, no quiero que se me spoileee algo de, algo que todavía no tenemos, porque me pueden poner un copy, un copy rico y, y delicioso, pero, este, más riesgo por ustedes, son tal, los de, aquí, wow, wow, que ese pinche nombre, perdónenme, pero, se me olvida el nombre, el nombre de este, tiene un nombre bien raro, ok, one whack, que nos da 5 de regeneración de energía, y aparte, este, si la velocidad es más de 120, adelanta la acción 40%, ok, que está bastante bien, de hecho, este, bueno, tendríamos que cambiar los, los que le recomendé, por one whack, que nos da 5% de regeneración de energía, y ponerle una cuerda de recarga de energía, que nos dé, 19.44 de recarga de energía, con esto tendríamos, un total de, eh, perdón, este, 24.44, si no me equivoco, 24.44 de regeneración de energía, ok, entonces, si tiramos una habilidad básica, la multiplicamos por la recarga de energía, que nos daría, esta estabilidad básica, bueno, teniendo todos estos, estos de ornamentos, que vendría siendo por 0.20, este, 2444, ok, y nos daría, que esto sería, eh, los 7.332 de recarga de energía, bueno, nos daría esto, este, adicional de energía, no, ok, a eso se lo sumamos, a los 30 de la habilidad básica, esto ganaríamos por habilidad básica, con, este, con ornamentos de recarga de energía, 37.332, si lo multiplicamos por 3, que vendría siendo los turnos, ideales en los que queremos tener la ulti, tendríamos 111.999, bueno, 112 de recarga de energía, prácticamente, y si esto le sumamos, este, la, eh, los 5 que ganamos por la ulti, que es, ganamos 5, me parece que ganamos 5, bueno, 12, vamos a tenerlo en 12, ok, 112, eh, 5 de energía que ganamos por la ulti, por, este, por 0.2, 444, ganamos, eh, 1, 2, 2, 2, 2, 2, ok, esto se lo sumamos a los 5, tenemos 6.22, eh, 6.22 más, los 112 que ganábamos de recarga de energía, tenemos 118.22 de recarga de energía, así que con este, con este, este, con esta, con este armado en Black Swain, lograríamos tener más o menos la ulti, nos faltarían 2 de energía, pero esos 2 de energía lo podemos ganar, matando al enemigo, recibiendo un ataque, o sea, ya sería muchísimo más sencillo, este, lograr esa energía, aparte, últimamente, los enemigos atacan bastante en área, así que yo creo que es bastante viable que nos den un golpe, y ya con eso aseguraríamos tener la ulti en 3 turnos, yo sé, perderíamos el poder del acierto de efecto, digo, bueno, si perderíamos el 25% de ataque, el acierto de efecto, bueno, y si no llevamos este, esos 5% de recarga de energía, pues ganaríamos menos energía, o sea, ya nomás lo haríamos, eh, 30 de energía por, eh, nomás para los que tengan curiosidades, si es necesario llevar, eh, esos 5% de recarga de energía, es 30, 30 por, 0.1944, me parece que es, sí, 1944, eh, tenemos 5.88, más los 30, tenemos 35, 35.832, por 3, tendríamos 107 de recarga de energía, más, este, los 5 de recarga, que supongamos que son 5.5, más o menos, y le estoy dando mucho, mucho energía, 112, aquí tendríamos más problemas, porque necesitaríamos que nos pegaran dos veces, o matar a dos enemigos, para tener la ulti, así que sí, efectivamente, no podemos tenerlo solos, sin los ornamentos de recarga de energía, o sea que sí, eh, tenemos un gran cambio en Cisne Negro, tenemos un cambio bastante positivo, eh, en nuestra querida Cisne Negro, pero aún seguimos teniendo bastantes problemas de recarga de energía, así que tengan en cuenta esto, para los ornamentos que le están apartando, tengan en cuenta esto, para la jugabilidad que va a tener el personaje, tengan en cuenta esto, eh, incluso para, porque, eh, porque para solo carry, también vamos a tener problemas, ahora, me van a decir ustedes, oye, pero esto se puede resolver con Tin Jun, esto se puede resolver con Kuo Kuo, ok, yo no puedo asumir dos cosas, yo no puedo asumir que ustedes en su cuenta tienen a una Tin Jun, o que la van a usar en ese equipo, porque Tin Jun puede ir perfectamente con Jing Liu, puede ir perfectamente con Dangan y Vivitor Lunae, puede ir perfectamente, este, con Doctor Radio, que actualmente está, que va a estar en el juego, puede ir, con todos ese tipo de personajes, yo no puedo, y Jujo, más de lo mismo, Jujo encaja en cualquier equipo, así que la puedes llevar en cualquiera de tus dos, ok, supongamos que la vas a llevar en este lado, porque, eh, le, te sirve más la recarga de energía en estos dos personajes, ¿no? En si es de negro, y a lo mejor la vas a llegar con Kuo Kuo, pero yo no puedo asumir que todos tiraron en ese banner, recordemos que no fue un banner muy, este, eh, un banner muy vendido en ventas, así que yo prácticamente, yo asumo que el 20% de los jugadores, tiene a Kuo Kuo o menos, si me explico, así que yo no les puedo decir, ah, pues llévenlo a Kuo Kuo y asunto arreglado, sí, claro, porque sí, de hecho, sí, si, si hacemos el cálculo con Kuo Kuo, este, vamos a ver que, eh, 120 de coste, 120 de coste de energía, 120 por, eh, el punto 25, 0, 0.25, que es lo que nos carga Kuo Kuo, son 30 de energía, simplemente nos quedaríamos a 3, eh, a 3 habilidades, este, básicas de, de Cisne Negro, de poder obtener la ulti, o sea, fácil, sencillo, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero yo no puedo asumir que todos tenemos a Kuo Kuo, así que yo les estoy dando las soluciones para los, para las personas que no tienen a Kuo Kuo, y Kuo Kuo no creo que la vayan a usar en este equipo, tiene más uso en otros equipos, e independientemente si la quieres usar simplemente para resolver a Cisne Negro, ¿a quién te conviene más, este, tirarle la ulti? A Cisne Negro que simplemente lo que va a hacer es un pequeño daño, y hacer que sus cargas no se reseten, o se la vas a tirar a Kafka, que Kafka va a explotar todos los dots en área con un daño increíble, obviamente vas a preferir tirarle, incluso si llevando a Kuo Kuo Kuo, y llevando a Cisne Negro, y a, digo, a Cisne Negro y a Kafka, vas a preferir que tu Team Jun le tire la ulti a Kafka, a que se la tira a Cisne Negro, a menos que Cisne Negro sea tu carry, y no lleves a Kafka, sí, ahí sí todo lo entiendo, pero si no, ahí tenemos un gran problema, así que ojo, cuidado con eso, no se confíen, o no quiero que me vayan a decir, ah, es que no consideras a Kuo Kuo, o no considero a Team Jun, no las puedo considerar, porque simplemente, les digo, muchos no tienen a Kuo Kuo, y muchos van a preferir usar a su Team Jun en otro tipo de equipo, e incluso llevándole en el mismo equipo, no le van a tirar la ulti a Cisne Negro, así que, por eso yo tengo que hacer las cálculos, para que el personaje funcione, sin necesidad de ningún tipo de enemigo, digo, de perdón, sin ningún tipo de aliado, este, que le recargue la energía, y dependiendo simplemente de sí misma, como todos los personajes que les presento aquí, porque yo no puedo asumir que tienen tal o cual personaje, este, para sus equipos, ok, entonces, bueno, ese sería el resumen de Cisne Negro, aún tenemos problemas, pero yo creo que, va bastante bien, aún creo que tenemos un último cambio en la beta, porque esta es la versión, este, la versión 4, me parece que solo faltaría la versión 5, que normalmente son 5 versiones de beta, las que tenemos, la versión final, pero, si no le llegamos a tener, pues ya les estoy diciendo, cómo mejorar esto, para, si es cierto, perderíamos la cuerda de ataque, perderíamos unos set de ornamentos, que sean más ofensivos, para que nos den más daño, pero, recordemos que Cisne Negro, puede potenciar bastante su daño, este, en base a los, a las cargas de sacramento, si tenemos la última rápido, también, vamos a poder resetear, digo, vamos a poder mantener las cargas de sacramento, mejor en el enemigo, así que, eventualmente, eso, eso se, se transfiere, o eso significa, que a más recarga, a, digo, a más rápido tengamos la última con Cisne Negro, vamos a seguir teniendo mucho más daño, a pesar de que perdamos, una cuerda de ataque, a pesar de que perdamos, este, ornamentos ofensivos, aún, yo creo que Cisne Negro no pierde tanto poder, ahora, también, si combinas el cono de luz de Silver Wolf, este, el del evento, junto con, este, cuerda de recarga, y ornamentos de recarga, eso puede ser una locura, y de hecho, no lo he calculado, pero de hecho, para cerrar el video, vamos a calcular, en el supuesto de que ganáramos 38, de, este, de energía por turno, gracias al cono de luz, y eso lo multiplicáramos, por, este, 0.2444, que sería la recarga de energía que tendríamos, tendríamos, 9, 9, 9 de recarga de energía, más los 38, que ya teníamos, tenemos, 47 de recarga de energía, si lo multiplicamos, por dos turnos, a ver si lo podemos lograr en dos turnos, y no, no nos da, no nos da por dos turnos, por tres turnos, obviamente, más, más que, 47, bueno, no, el punto es que no nos da por dos turnos, o sea, si nos quedamos algo cortos, así que para tirarlo cada dos turnos, creo que no es suficiente, yo creo que si no tienes, si tienes el cono de luz de, este, de, Silver Wolf, puede seguir armando al personaje, con ornamentos ofensivos, y sin cuerda de recarga, pero si no lo tienes, vas a tener que hacer ese sacrificio, para que ello funcione, y bueno, nada más de mi parte, espero que les haya gustado, tuve que borrar el video anterior, porque ya había hecho un video, de cómo solucionaríamos, este, los problemas de Cisna Negro, lo tuve que borrar, porque real, porque salió esta nueva información, este, y obviamente, pues ya no tenía sentido subir el otro video, así que tuvimos que hacer, este, pues tuvimos que ver, eh, traducir todo lo que decía, ver los cambios que había tenido, y ahora, sabiendo que ya tiene 120 de recarga de energía, hacer cálculos en base a eso, y, pues bueno, obviamente, Cisna Negro va a quedar perfecto, así que hay en 110 de energía, así que hay en 110 de energía, olvídense de, de corte de recarga, olvídense de cosas, este Cisna Negro va, no va a tener problemas, con 110 de, de energía, más o menos, pero, va a tener, va a estar bastante bien, pero, este, si no con estos 120, pues ya saben que, que tienen que hacer, este, de ornamentos de recarga, o cuerda de recarga, sin el cono de Silver Wolf, y con el cono de Silver Wolf, solamente necesitan ponerlo, y listo, disfruta, y bueno, les digo, ya nada más de mi parte, espero que les sirva este análisis, espero que les sirva toda esta información, este, intenté traérselas lo más detallada posible, y pues nada más, esos son los cambios, de Cisna Negro, ya a lo mejor, los últimos cambios que tengan, no sean tan relevantes, o tan significativos, ya para la última beta, ya no va a tener tantos cambios, a lo mejor, no tienen ninguno, pero, ya veremos, y ojalá, y si lo tiene, sea en la recarga de energía, y la reduzcan un poquito más, pero, ya veremos eso, a ver qué pasa, y pues nada más, este, palabra secreta, tire, pongan, yo voy a tirar por el pato negro, para, digo, haciendo alusión a Cisna Negro, el pato negro, y aparte, se me ocurre una tontería, yo sé que es una tontería, yo sé que les va a dar pena, comentarlo, pero ese del chiste, que las demás, vean y digan, hey, ¿qué está diciendo? y no se preocupen, ya sé que no he leído comentarios, pero hoy, después de este video, voy a andar, ahí respondiendo comentarios, a lo mejor voy a estar, haciendo shorts, de alguna de las preguntas, o cosas que me estén, diciendo en los comentarios, así que, ahí, ahí, ahí se los dejo, no crean que los olvido, nomás, no había tenido tanta chance, pero después de subir este video, ya, ahí voy a andar ahí con ustedes, y nada más, yo soy 13 Revolver, muchas gracias por todo, y nos vemos, en el siguiente video, adiós, bye.